Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo. Lanzan la tercera versión de la fiesta de denominación de origen de Pisco en Vicuña. Juntas vecinales y agrupaciones sociales reciben más de 7.000 lentes para ver el eclipse. Vecinos de El Tambo son los nuevos beneficiarios de la entrega de kit energético. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a una nueva versión del Panorama Informativo Central, como siempre, por las pantallas de Elquina TV. Partimos comentándoles que el 15 de mayo se celebra a nivel nacional el decreto generado en el año 1931, donde se establece que el destilado proveniente de la hua producida en las regiones de Atacama y Coquimbo tenga el nombre de Pisco. Por esta razón, la comuna de Vicuña realizará la tercera versión de la fiesta de denominación de origen del Pisco, festividad que busca destacar su identidad patrimonial y cultural. Detalles en la nota del periodista Cristian Pérez. Bueno, nosotros siempre son importantes este tipo de conmemoraciones para respaldar lo que es la denominación de origen Pisco de nuestra zona. Obviamente, cada año van subiendo más actividades. Yo, como representante de todos los pisqueros de Chile, siento mucho agrado como las municipalidades se han ido involucrando en la defensa y promoción de esta denominación de origen. Creo que ha sido una actividad importante que hemos llevado desde adentro de nuestra organización. Y hay varias comunas que lo están celebrando el Día del Pisco, sin dejar de considerar que el acto central va a estar en Santiago. Nosotros simplemente apoyamos a las municipalidades para que hagan sus actividades más locales, pero en pleno corazón de la zona pisquera. Claro, obviamente hacer la invitación a la gente que va a ir a visitar al Valle del Quilicuña tiene su fiesta en dos días durante este fin de semana. Exactamente. Es también un incentivo a otras actividades, como la actividad turística, gastronómica, que la gente visite la comuna de Vicuña, para que igual también tiene lo propio, de tal manera que a nosotros es muy grato poder colaborar y colaborar con todo el desarrollo de las actividades económicas de nuestra región. Lo hemos hecho en otras oportunidades. Se recuerdan que el año 2016 tuvimos el concurso mundial de Bruselas, la Avenida del Mar, y en un mes de agosto se produjo el lleno máximo de ocupación hotelera en la Avenida del Mar. Para nosotros es muy grato poder continuar colaborando con el desarrollo de nuestra región de Coquina. En esto queremos felicitar la iniciativa del alcalde de Vicuña, que ha generado esta propuesta atractiva para el fin de semana, sábado 18, domingo 19 de mayo, con un programa que es la fiesta de la denominación de origen del pisco en espera del eclipse 2019, y que tiene programas artísticos, tiene talleres de informativo respecto de la historia y de la evolución del pisco, de la denominación de origen, tiene concursos también en base, por supuesto, al pisco, y esto es muy importante porque resalta un producto que es nuestro y que es identitario, que tiene las raíces en nuestra región y que desde el siglo XVIII ya es un producto que se conoce y que debemos defender sobre todo que es la denominación de origen más antigua de América. Así es que invitamos aquí a los residentes de la región, como también a los turistas que nos visiten durante este fin de semana que se aproxima, para que puedan acudir a Vicuña y ser parte de esta gran fiesta de la denominación de origen del pisco. Nos comprometimos a esto, creemos que la fiesta de denominación de origen del pisco habla de una comuna donde se respeta a una actividad económica que ha sido importante para el desarrollo de la comuna y en la región como es la empresa pisquera, donde entendemos que el pisco es chileno y con lo que queremos colocar en realce efectivamente esta situación. ¿Qué es lo que se hace? Actividades sábado y actividades domingo, donde vamos a tener concursos, donde vamos a tener música, donde vamos a tener agricultores, entregando sus productos y obviamente muchas degustaciones del pisco que son parte del patrimonio de nuestra región. Sin lugar a dudas estos dos días de fiesta van a ser una fiesta, Vicuña va a estar imperdible y todos estos esfuerzos los hacemos con la empresa pisquera, los hacemos con nuestros socios para efectivamente demostrar, por un lado que la empresa pisquera está más viva que nunca y por otro lado que somos una comuna entretenida, que somos una comuna que claramente en estas fechas que a lo mejor no viene tanta gente, nosotros hacemos de Vicuña una comuna atractiva. Por lo tanto la gente no solo viene a degustar, sino que también a conocer sus plantas, a conocer cómo la gente ha trabajado y es parte más de un atractivo turístico nacional. ¿La invitación ha hecho entonces a visitar el Valladolid este fin de semana y a disfrutar esta actividad? Por supuesto, el 18 al 19 a todos convocados a Vicuña. Creo que efectivamente va a estar imperdible este día sábado y domingo y invito a todos a participar de este reconocimiento al pesco chileno y a su vez también a nuestra historia, a nuestra identidad, por todo lo que esto representa. Y en otras informaciones les comentamos que 900 lentes para ver el eclipse para los adultos mayores, una entrega a la totalidad de los socios de las agrupaciones en situación de discapacidad y centenares de artículos repartidos entre los dirigentes sociales de cada junta vecinal, fueron el resultado de la ceremonia realizada en el Salón de Microcine de la Casa de la Cultura para repartir los lentes que permitirán apreciar el evento astronómico del próximo 2 de julio. Los detalles en la siguiente nota. Estamos entregando a las organizaciones que no hacen mucho sentido. Primero que nada a las agrupaciones que tienen algún grado de discapacidad les hemos entregado a aquellas personas que son parte de los clubes de adultos mayores. En ambas instancias les entregamos a la totalidad de sus miembros. Y en el caso de la junta de vecinos, que hemos entregado hoy día creo que a 57 juntas de vecinos, faltaron 11 juntas de vecinos, igual están reservados los lentes para esas juntas de vecinos. Entregamos a algunos 50, a otros 130 y a otros 200. ¿Por qué diferenciado? Porque dependiendo de la población y dependiendo de la cantidad de inscritos de cada junta de vecinos. ¿Qué es lo que le hemos pedido a las juntas de vecinos y a todos los que se les hemos entregado hoy día? Que tienen que hacer un empadronamiento con nombre, con root, con firma de cada persona que lo revisa y tienen que después entregarle al municipio ese listado. Siento que efectivamente estamos colaborando con la comunidad. Siento que estos casi 15.000 lentes que hemos entregado en dos oportunidades el lunes pasado y este lunes hacen sentido que la gente sienta que el eclipse es de ello, que el eclipse se está viviendo en forma diferente, que nuestra comuna está pensando en ello. Y claramente nos regocijamos cuando de las 68, 69 juntas de vecinos estuvieron 57 con nosotros. ¿Qué te parece esta entrega del lente que se hizo el municipio? Buenísimo para la gente, de escasos recursos que hay en el molle. No sé cuántos son los lentes que me entregaron, pero a los adultos mayores les van a entregar aparte, así que ya esto se los vamos a entregar a los vecinos del lugar que vayan a la reunión cuando los cite, para dar la gracia también al municipio por haberlos entregado esta cantidad de lentes. ¿Qué le parece la entrega a estos 900 lentes? Bueno, porque es un beneficio para los adultos, para todos los que les están entregando, para la vista. Porque si van a mirar así el eclipse, capaz que pierdan hasta la vista. Este es un regalo que está haciendo el alcalde para toda la gente que nos necesite para mirar ese día. Que es un día de locura ese día. Por último, ¿qué es lo que le aconsejamos a la Junta de Vecinos? Que llamen a una reunión extraordinaria exclusivamente para entregar los lentes, exclusivamente para ellos. Y ante eso, efectivamente, bueno, si alguien no vaya, no va a poder reclamar los lentes que estaban ahí para ser entregados. Pero efectivamente que se llame, que la gente se convoque y efectivamente pueda recibir haciendo la firma y toda la documentación que corresponde. El llamado ahora únicamente a cuidarse durante la clima. Sí, absolutamente. Lo que queremos es que la gente se cuide, que la gente efectivamente entienda que esto no es un juego. De que aquella persona que mira al sol sin los anteojos, la verdad que puede tener daño irreparable en la vista. Y sabiendo el alto costo que tiene la salud y lo importante que es nuestra vista, yo le aconsejo a todos, adultos y a niños, a todos. Que efectivamente usemos los lentes que ha regalado el municipio. Estos lentes tienen una facultad. Hay alrededor de 10 empresas que están certificadas a nivel mundial para la entrega de este tipo de lentes. Una de ellas es la que nosotros la hemos comprado, una empresa norteamericana. Está bueno porque la municipalidad tuvo los recursos como para entregar los lentes a la mayoría de la gente. Al colegio le entregó a todos los niños, a los adultos mayores también. Y que lo hayan entregado para la otra gente del pueblo. Les doy las gracias por haberlo elegido. Y en la misma línea de nuestra primera noticia tomamos contacto con el Estudio 2, donde el perista Cristian Pérez dialoga con el subgerente de la Corporación Municipal de Turismo, Alejandro Miranda, que nos contará de los panoramas que se vienen este fin de semana en la comuna de Vicuña. Estamos en la entrevista de la semana en Panorama Informativo. Y como sabemos, este 15 de mayo se celebra a nivel nacional el Día del Pisco. Y tendremos nuestra tercera versión de la fiesta de la Nación Origen Pisco este fin de semana en nuestra comuna de Vicuña. Por lo mismo nos acompaña Alejandro Miranda, el subgerente de la Corporación Municipal de Turismo, para dialogar sobre esto y también para hacer la invitación extensiva a toda la región. A que venga a disfrutar aquí en Vicuña. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí a nuestro programa. Muchas gracias por esta invitación a contarle un poquito de lo que va a ser la fiesta del Pisco acá en Vicuña. De hecho, van a ser dos días nuevamente. Esto se hace en el sentido del rescate patrimonial de este destilado nacional, apoyando lo que es la denominación de origen Pisco para las regiones de Coquimbo y Atacama. Sí, como tú lo dices, todos los 15 de mayo a nivel nacional se conmemora el Día Nacional del Pisco, este producto emblemático del Valle Elqui, donde por varias generaciones ha sido el sustento de la familia de varias gente acá en nuestra comuna. Entonces, es un hecho bastante importante que se debe conmemorar, que se debe celebrar. Y es por ello que desde el municipio, hace tres años, se formó un decreto comunal que insta a que celebremos el Día del Pisco en nuestra comuna. Y por eso es nuestra tercera versión de esta fiesta del Pisco, donde se toma la Plaza Gabriela Mistral para presentar diferentes productos relacionados con el Pisco, productos locales, gastronomía y el mercado campesino también. Así que son varios los productos que van a tomarse la Plaza Gabriela Mistral. Aprovechando también además que es prácticamente un fin de semana largo, considerando que el martes 21 de mayo seguramente va a haber mucha gente que se va a tomar este fin de semana como sándwich. Así que va a andar mucha gente por nuestro Valle del Quí, por lo mismo. Se tienen diversas actividades programadas durante la jornada, Alejandro. Sí, son dos días de esta conmemoración. Comenzamos desde el día sábado, desde las 11 de la mañana, con diferentes activaciones. Va a haber un concurso de coctelería del Pisco, va a haber un concurso de postre en base a Pisco, vamos a hacer demostración de coctelería en vivo, clases de bartendería, va a haber una muestra de cueca. Hay diferentes temáticas donde la gente va a poder disfrutar y aprender de nuestra cultura del Pisco acá en la comuna. Además también dentro de la plaza vamos a tener un parrón, se va a instalar un parrón en el lugar un poco para mostrar cómo se produce, cómo se cultiva la uva en nuestra tierra. Esta fiesta también incluye degustaciones para la gente, quizás las piqueras van a tener la oportunidad de vender productos. Sí, esta es la oportunidad para todos los que quieran venir, una a degustar los productos, otra también aprender cómo preparar el Pisco. Existe un de que a nivel nacional quizás no sabemos preparar el Pisco, cómo probarlo, generalmente uno lo ve solo con de día. Aquí no, vamos a ver unas clases de coctelería donde la gente puede aprender del destilado, cómo prepararlo y además también comprar estos diferentes destilados que producen acá en el Valle. Hay marcas importantes que van a estar ese día, como empresas locales como Capel, como Ava, Doña Josefa también de acá del Valle del Quí y otras marcas más también que nos van a estar acompañando. Lo que incluye también, entiendo, ventas de libros. Sí, va a estar mercado campesino con todos los productos locales, va a estar la zona literaria con la feria del libro usado, va a estar el sector de artesanía también por calle Chacabuco, va a haber actividades para niños con el tema relacionado al lanzamiento cohete el día domingo, tenemos un domo instalado especialmente para lo que es el tema del astroturismo y el eclipse, que también es relevante destacar, donde va a estar las empresas locales y a la vez también vamos a tener todo el tema de souvenir y productos ligados al tema eclipse. A propósito, Alejandro, esto también se hace en el contexto de lo que es el eclipse total de Sol, de hecho se hizo una relación ahí directa en el lanzamiento que se hizo en la selena con respecto al día del pisco y también en lo que se viene con el eclipse, se siguen los preparativos, se acerca cada día más lo que va a ser este evento fenómeno a nivel nacional. Sí, es un poquito el azar y que toda la gente también pueda aprovechar esta instancia del día del pisco, también saber lo que se nos viene hacia ya menos de, un poquito más de un mes ya de lo que es el eclipse total de Sol. En ese sentido, bueno, ¿se sigue trabajando desde la corporación? Sí, hay un gran avance en el tema, hay distintas acciones que se han ido llevando, donde todos se sientan parte de este gran fenómeno, que lo puedan disfrutar, pero también de que sea una instancia que lo puedan aprovechar económicamente mucha de la gente local, de los empresarios y que de verdad es un evento que es imperdible y que pretendemos que nos muestre al mundo como comuna. Eso, de hecho, para cerrar este tema del eclipse, ¿se han ido entregando lentes de protección para ese evento con los estudiantes, con las comunidades? Sí, se dispusieron de 15.000 lentes para entregar a toda nuestra comunidad, donde de ellos se entregaron a todos los estudiantes de la comuna, no solo a los colegios públicos, sino que también a los subvencionados, están también a jardines infantiles, a colegios de adultos, a todos los que se consideran un estudiante dentro de nuestra comuna, se les entregó lentes y también a todas las juntas de vecinos, donde se hicieron una gran cantidad de lentes y además también se van a estar entregando a otras instituciones durante estas últimas semanas. Bueno Alejandro, volviendo a la celebración de la fiesta de numeración de origen Pisco, que este año suma su tercera versión, hablamos del día sábado, el domingo continúa para cerrar. ¿Existe algún show también planificado para la gente? Sí, el día sábado vamos a tener el show de alguna banda reconocida, donde va a estar tocando ese día para todos nosotros y además también de productos locales, música en vivo, ya va a ser de verdad una instancia de bastante fiesta, de que la gente se disfrute, lo compartan en familia, esto también es una actividad familiar, no asuman que es una fiesta de Pisco que es solo para la gente, sino que es familiar, se dan un concepto familiar, el año pasado tuvimos cerca de 15.000 personas en los dos días de la celebración, sí que esperamos que muchos más este año lleguen y disfruten esta gran fiesta que se ha instaurado ya por tercer año consecutivo en nuestra comuna. ¿Hay actos centrales, charlas también? Sí, está el gran historiador Pablo Lacos, va a estar ahí el día sábado, durante esa hora aproximadamente las 17 horas, dando una charla. Pablo Lacos es el historiador del Pisco, quien descubrió y pudo dar fe de que el Pisco fue producido acá en el Valle del Equipo por primera vez. La invitación hecha entonces para este fin de semana a disfrutar de esta fiesta de denominación de origen Pisco que organiza la Corporación Municipal de Turismo en conjunto con la Municipalidad de Vicuña, orientada para toda la comunidad y también a los turistas que nos visitan este fin de semana a disfrutar de lo que es este evento en nuestra comuna. Te agradezco Alejandro esta entrevista, la información y obviamente la invitación hecha, seguramente vamos a tener otras ocasiones para dialogar, especialmente lo ligado a lo que es el eclipse total de Sol del 2 de julio. Ok, muchísimas gracias y todo invitado a que nos acompañe este fin de semana. En otras informaciones les comentamos que Con Buena Energía es una iniciativa que desarrolla el ministerio de esta cartera, la cual es ejecutada a nivel país y que en Vicuña tiene la colaboración del municipio y las juntas vecinales. El programa benefició en esta ocasión a vecinos de la localidad de El Tambo con la entrega de kit de ahorro energético, como pasamos a ver en la nota de Cristian Pérez. Sentimos que para la comunidad es muy importante, pero no es solamente el kit de energía donde se entrega entregan polletas, se entrega una zapatilla para la conexión de los cables, sino a su vez también se nos capacita. Y cuando digo se nos capacita, se nos capacita a todos, se nos da la oportunidad de efectivamente de aprender un poco más, de saber cómo hay que ahorrar, de saber que efectivamente si nosotros hacemos un esfuerzo de tomar algunas medidas, a fin de mes y a fin de año vamos a ahorrar dinero. Creo que las dos cosas son tremendamente importantes. Este es el cuarto lugar que recorremos en nuestra comuna y la verdad que esto no podría ser si no tenemos esta complicidad, esta sociedad con el ministerio de Energía que nos ayuda para poder ayudar a nuestra gente. ¿Qué le pareció la charla que le dieron hoy? Muy bonita y muy agradecidos todos. Yo creo que todos estamos agradecidos por lo que nos han dado y para borrar la energía. Claro, esa es la idea. Sí, bueno, ¿cierto? Los consejos, la charla que nos pasaron, todo bonito. Ojalá que a todos nos quede la memoria lo que nos pasaron. Y bueno que le den también herramientas para robar. Sí, bueno, buenas las herramientas que nos han dado. ¿Qué le parece esta entrega, esta ayuda que se le entrega a la comunidad? Bueno, nosotros es espectacular porque que vengan a hacer estas enseñanzas y que la gente cuide la energía es súper importante. Y más encima somos privilegiados, como dice el alcalde, gracias a Dios que hay varias personas que lo reciben con mucha entusiasmo y lo sirve para todos. ¿Qué le pareció la charla? ¿Sabía de algunos tips? Sí, sí, sí. La vez pasada me tocó a mí, así que ahora contento que lo recibían las demás personas. Que lo usen y lo usen bien. Claro, exactamente, que lo usen y lo usen bien. Especialmente ahorrar la energía porque hoy en día está carísima la vida y yo creo que para estos habitantes esto es un motivo muy hermoso que también entregamos por parte de todo lo que es la misión del municipio, de nuestro señor alcalde que él siempre está preocupado. Estar en todos los pueblos, especialmente en esta ceremonia que son tan bonitas que dejan mucho de pensar también que estamos activos, que estamos apoyando a los pueblos, especialmente este pueblo del Tambo que es un pueblo muy antiguo. Nos dimos cuenta en recibirlos también cariñosamente, en recibir este kit, de poder dialogar y tener también en consideración cómo podemos ahorrar la energía hoy en día. Y con estas informaciones netamente locales, como siempre, estamos despidiendo lo que es el panorama informativo central del día de hoy. Como siempre, también agradeciendo su compañía, los dejamos invitados a seguir en la sintonía de Elkina TV. Ya se viene todo el informe del tiempo y una programación absoluta preparada para ustedes. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. ¡Gracias!